Julio Schilling, politólogo, escritor y director de La Patria de Martí, está presentando un simposio que se llama Martí, el conspirador, este jueves 27 de enero. Él nos va a contar ahora todos los detalles. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marían. Siempre es un placer compartir este espacio contigo. A José Martí, el apóstol de la independencia cubana, los cubanos le consideran no solo un político virtuoso, sino además un virtuoso de la política y de las letras hispanoamericanas. Ahora se cumple su natalicio el próximo 28 de enero y yo creo que ese es el centro por el que has aprovechado para hacer este simposio de Martí, el conspirador. Correcto. Sí, todos los años, en enero sobre todo, que es el mes del aniversario del natalicio del apóstol, pues siempre buscamos un tema martiano, un tema vinculado al apóstol. Y en este aniversario, 169 años de su natalicio, y tomando en cuenta lo que está aconteciendo en Cuba a partir del 11 de julio, o sea que hemos visto una reactivación de ese fervor patriótico y rebelde del pueblo cubano, de entender la importancia de su momento en la historia, pues nos pareció que el tema y el ángulo de Martí, el conspirador, sería muy relevante. Porque como tú bien señalas, Mariano, a José Martí se le reconoce por, por supuesto, su aporte a la literatura, a la poesía, un verbo incendido y realmente muy propio, que inspiró toda una generación de ilustres mentes, y por supuesto, una persona que encarna, podemos decir, la identidad cubana. Sin embargo, la guerra de independencia, que vivió por fin con el paso de lograr que Cuba fuera una república, podemos decir, sin equivocarnos, que Martí fue el gran arquitecto, pero no solo en el sentido ideológico de mirar hacia el rumbo del sistema de convicción, de creencias que debía de ir esas gestas, sino en la estrategia física de la guerra. Muchos, el antiguo escritor martiano Carlos Lipol, por ejemplo, que en Nueva York se forjó la patria cubana en Front Street, en la oficina, el despacho de Martí, donde trabajó, entre otras cosas, como cónsul de Argentina y de Uruguay, porque realmente Martí fue un gran conspirador, y sin embargo, es una de las facetas de su vida que menos se conoce, o sea, tuvo que estar evitando que tanto las autoridades de los Estados Unidos, como los espías de la metrópoli, que estaban constantemente en vigilaje, Martí tenía que estar moviéndose, cambiando de identidad, cambiando de estrategias, en fin, llevar a cabo por toda la figura central de ese movimiento hacia la libertad y la independencia en Cuba. Entonces, es el ángulo que vamos a tratar este jueves en la Biblioteca Regional de Westchester, que está en Coralway, la 94 Avenida, a las cinco y media de la tarde. La entrada, por supuesto, es abierta al público, gratuita, hay amplio estacionamiento, y vamos a contar con la participación de José Raúl Vidal, de Eduardo Lolo y de Emilio Sánchez, como panelistas, tres ilustres individuos que portan un largo expediente en escritos y estudios y investigaciones sobre Martí. Este servidor servirá de moderador. Excelente. Los invito a todos a que vayan, porque realmente Martí es una figura no solo mirando hacia el pasado, sino muy relevante, pero puede guiar en cuanto a la estrategia de seguir en estos momentos en Cuba. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo, Julio, que has estado con nosotros. Ya saben ustedes, jueves 27 de enero a las cinco y media de la tarde en el Westchester Regional Library. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa. Gracias, Martín.